Saludos para Perú.tv Ya saben, toda la federación en perumundotelevisión.com Venga a reírme, bajar, retente sus perjizas. Venga a risas y los abrazos. Venga a carizas y venga a aplausos. Venga a mi madre, venga a mi serpente. Venga a mi abicino de lo mejor de trabajo. Venga, venga a mi serpente, venga a mi serpente. Venga a personas en forma de serpiente, contiente, mentiente. Venga a ignorancia en abundancia, por ridícula. Venga a la desgracia, débil, ácita, impresionable. Por desastre, llenares por el mundo. Venga a personas que mueren en tsunami, se logro. Gustavo! La látima, la látima,,buenas movión. Siento. El rap conmigo. Por rima suave! El rap que mantiene vivo Veale, inspirando todo lo que ha sido. Llenando de la soledad. Conmigo siempre esta, pero el rap que mantiene vivo, Veale. todo lo que sigo con la palabra que pueda solucionar conmigo siempre vas frente encima luego frente a lo que tacho a lo que no, frente a congresistas que le estapan y se foco frente a patroversias, hospitales, iglesias frente a cumbres judiciales que morden sin existencia frente a todo lo que me deprecia entreguen mi vida, frente a Luz que me escucha cantar, rabiar frente a guerras en la tierra, entre naciones por contradicciones y tradiciones de mostrarnos sesiones, en las formas, naciones que causan las ilusiones, que presentan punto de llegar las vacaciones frente a la origen nacional, lo que es vitalidad frente a los que no me quieren apoyar y me tienen ignorar, frente a los que vienen a robar para cambiar y llevar un mal para sogar, para confiar frente a los pobres de los ricos, ya los niños de los pobres frente a los que se renuncian frente a los que se renuncian frente a los que se renuncian frente a Jesucristo frente a todo lo que puedo apreciar me ayuda, me acompaña a poderme desahogar mandame desahogar eh, lo peguó, lo pegué hay que ver, vamos apoye a ellos desde abajo, a miro la apoya apoya el móvil que es aquí que quiere salir representar esto lo siento, lo siento Rambo, Rambo, Rambo sí, ah de verdad me mantenía en ti 오, inspirando de lo que sigo Y en la angustia en la soledad Conmigo siempre está Pero el rap me mantiene sin voz Inspirando lo que sigo Y en la angustia en la soledad Conmigo siempre está Y Singa Records Chía Fuerte palma, no te pedes ¿Qué fue? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Hay un temita ahí ¿Qué es el que sigue?